¡Así! ¡Oh, oh, oh! ¡Y la, y la! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Ya estamos casi listos! ¡Vamos a decir que listos, ¡todos de vuelta! ¡Eso! ¡Bien prendido! ¡Bien convenzo! ¡Ok! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos! 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 ¡Azumate cabrón! ¡Señores y señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ellos son! ¡Grujo! ¡Corre! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.